8 de Diciembre La Inmaculada Concepción de la Virgen María Primera Lectura Libro de Génesis Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí, Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, Maldita seas entre todos los animales domésticos Y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, Entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, Por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo Canten al Señor un canto nuevo, Porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria, Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad, En favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra Han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, Prorrumpan encantos jubilosos. Carta de San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos ha bendecido en Cristo, Con toda clase de bienes espirituales en el cielo, Y nos ha elegido en Él, Antes de la creación del mundo, Para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, Por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, Por medio de Jesucristo, Conforme al beneplácito de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, Que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos, Y destinados de antemano, Según el premio designio del que realiza todas las cosas, Conforme a su voluntad. A ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, Para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a ti Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, A una virgen que estaba comprometida con un hombre, Perteneciente a la familia de David, Llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, Diciendo, Alégrate, Llena de gracia, El Señor está contigo. Al oír estas palabras, Ella quedó desconcertada, Y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, Porque Dios te ha favorecido, Concebirás y darás a luz un hijo, Y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, Y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso, Si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, Y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, Concibió un hijo a pesar de su vejez, Y la que era considerada estéril, Ya se encuentra en su sexto mes, Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, Que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, María Inmaculada, Gracias, bendita Señora, Bendita Madre mía, Te saludo con las palabras del ángel, Dios te salve, María, Llena de gracia, El Señor es contigo, El Señor es contigo, Sí, María, El Señor siempre es contigo, Por eso, Al acudir a ti, Tú siempre nos llevas a Jesús, A Dios, Al Dios trino, Santo y uno. Gracias, Gracias, mamita María, Por ser la nueva Eva, Porque por ti, Redimiste al mundo, Siendo la corredentora de Jesús, Por eso, Tú pisas la cabeza, Del Satán, Por eso, María, Con tu talón virginal, Tú aplastas a la serpiente, María, Si nos acogemos a ti, No hemos de temer nada, Ningún mal, Ni del espíritu del mal, Porque tú, María, Siendo La hija predilecta del Padre, La llena de gracia, La sin mancha, Sin culpa, La pura, Toda santa, Gracias, madre, Por ser mi madre, Y por llamarme a cada instante, A unirme a tu presencia, Porque quieres llevarnos a Jesús, Al paraíso eterno, Con tus gracias, Con tu poderosa intersección, María, Nos acogemos a ti, Mamita, Sabiendo que, Que tú estás siempre con nosotros, Esperando un ave María, Esperando un santo rosario, Esperando que oremos con el corazón, Y tú poderás ser de nosotros, Una criatura nueva, Presentándonos a la divinidad, O omnipotencia suplicante, Oh omnipotencia suplicante, Yo te pido por mi alma, Por mi ser, Por mi vida, Para que me llenes de tu presencia, Tú la llena del Espíritu Santo, Que pueda crecer en las virtudes, En la virtud de la pureza, María, María, Ayúdame, A imitar, Tus virtudes, Lo que pudieras ser capaz, Llévame a Jesús, Y hazme nueva criatura, Bendita seas María, Oh inmaculada concepción, Dios te salve María, Llena de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito, Es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruegue Señora, Por nosotros pecadores, Ahora, En la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, Sin pecado concebida, Rogad por nosotros, Que recurrimos a ti.